1100 metros, tercera carrera y ya abren la compuerta, si están en carrera Rockin' Rolls a la delantera de los primeros 100 metros despega un cuerpo Sapphire Beach adentro para el segundo lugar al pescuezo en el tercer afuera Eilatán, dos cuerpos más atrás, en el cuarto lugar está Abuela Tita se acercan ahora al poste de los 600 metros Rockin' Rolls se defiende al frente Eilatán ataca afuera en el segundo lugar a cuatro cuerpos, Abuela Tita al tercero a medio, en el cuarto se ha quedado Sapphire Beach están ahora a la entrada de la recta final Rockin' Rolls se mantiene en la delantera, un cuerpo su ventaja le ataca a la parte de afuera Eilatán aquí en los 100 metros finales la lucha es fuerte afuera Eilatán pasa por medio cuerpo, se despega Eilatán caló por cuerpo y medio Rockin' Rolls al segundo, Abuela Tita adentro para el tercero el cuarto de Sapphire Beach finalmente el último para Cold Hearted Woman A continuación de los 100 metros finales el último para todo el día a las 11 horas vastos el último para que los hombres se despega Eilatán suscrito con el tercero el tercero la segunda el tercero el tercero Gracias.